un borracho atacó a julio jaramillo de yo me llamo y este le respondió agresivamente te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros vídeos un bochornoso hecho se registró en el concierto de la feria de zarzal cuando el ganador de yo me llamo julio jaramillo atacó a un hombre que se encontraba en estado de alicoramiento después de que éste lo tomara por la espalda y lo cargará apretándolo fuertemente y de forma obscena el artista decidió bajar de la tarima para estar más cerca al público pero la reacción del ebrio no fue la mejor provocando la furia del cantante déjanos saber en la caja de comentarios lo que tú opinas sobre este comportamiento hasta la próxima